¿Cuáles son las bandas de tejido conectivo que unen los músculos a los huesos? Ligamentos, cable amarillo. Tendones, cable verde. Meniscos, cable blanco. Ajá. Tú eres deportista. Deberías de saberlo. No es por meterte presión. Pero tienes ayuda del público y de tu familia Maju, ¿ah? Pero ella confía en ella misma, creo. Ojo, que cortas mal y se activa la bomba. De verdad, ya me están asustando ya. No, no sé. No, no, tú tranquila. Nosotros somos amigas, así que yo te estoy ayudando. Queremos que lo hagas bien, nada más. Creo que estoy segura. Ya, pues dale, entonces. Y si no, descartada. Cambio, cambio. Sí, si no. Puedes preguntar. Explota la bomba y ya no tienes oportunidad. Si no estás segura, no tienes apoyo. ¿Saben o no? Primero que sí. ¿Saben la respuesta? Sí, sí. La familia Maju. ¿Cuál es la respuesta? Verde. Verde, dice tendones. Ajá. Esa es la ayuda de la familia Juárez. Te dice que los tendones. Va a juzgar, casi corta la blanca, ¿no? La opción. Los meniscos. Ajá. ¿Le vas a hacer caso a la familia? Le haré caso a la familia. Le hace caso a la familia. Es responsabilidad compartida. Está bien, pues, Maju. ¡Corto! 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 Y la respuesta es... Maju, tienes que bajar la mano, Maju. Maju, tienes que bajar la mano. La respuesta es... La respuesta es... La respuesta es... ¡Correcta! ¡Eso! ¡Te salvó la ayuda! ¡Te salvó la ayuda! ¡Te salvó la familia! Estuvo a un paso de cortar el blanco que era menisco. Le dijeron, no, Maju, tendones.